18 al 12, 20, 22 Faltan 100 minutos y ya no tengo voz El cuerpo que no aguanta quiere ser campeón Le hablamos al cielo y nos la trajo Dios Tegu Martínez con la 23, la 23 Acuña por la banda y no lo ven Justi Romero con la 1, 3 Recupera la bocha para el 10 Como tag ya fico tengo 3 22, 78, 86, 86 El pase de Lionel para Nahuel, París, Nahuel El toro en el Benel rompió la red Abrieron la boca, pero no nos pesó la derrota Y aunque le moleste ahora en la escaloneta levanta otra copa Y ahora se nota, la gente en la calle está loca Ya estaba escrito, era pa' Sudamérica y no para Europa Cuando la toca a Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en la calle, la gente en la calle está loca La gente grita campeona del mundo Tengo alguien tan fuerte como este abalmada Coge palacio la nueva camada Siete a Lisandro Martínez, la contra se para Pa' todo el medio como Dybala Siempre cerrando boca, Rodrigo de Paul Cuidado con el siete, Rodrigo de Paul Alexis pa' el fideo y el estadio grita gol Alexis pa' el fideo y el estadio grita gol Di María hizo otro gol Como en el Maracaná, como en Wembley y en Qatar Di María hizo otro gol Tenemos un héroe, se llama Julián Julián El hombre araña se llevó al mundial Julián Los sueños de chicos las hicieron grandes Pura sangre nueva como el son Fernández Alma de postrero le da pa' adelante El botín queda chico en el pie de un gigante Si el segundo tiempo me pide unos cambios Tenemos a Rodríguez y Pesela Cuando faltaban ganas puse el corazón en juego Como Ángel Correa El tibu tiene la energía de Rulli y Armani Y bancando de afuera Que mejor que Montiel para meter el penal Y ganar la tercera El campeón del talaro También di diecinueve Lo intentaron pasar Y dicen que nadie puede Desajusto pa'l mundo Alejandro Paredes Argentina campeón Está escrito en la pared de Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Le mandamos cumbia perro Como dijo Scaloni No lo hacen por fama Tampoco por money Mano arriba los cumbieros De zona sur como el cunagüero No importa de donde tiren Si está en el arco el dibu Martínez Por eso elijo creer Tengo a los pibes Tengo a Leonel Y la gente festejando Mientras el papu baila Y luego con la tercera Me alegra el alma